Uno de los atractivos de la fiesta de la fruta y de las flores son los carros alegóricos construidos con las manos hábiles de mecánicos y diseñadores con más de 20 años de experiencia Para armar los carros lo primerito que tenemos que hacer es realizar la soldadura dar las formas principales, los elementos, después se va forrando con lona Cerca de 7 mil dólares cuesta cada alegoría que lleva quintales de granos, mandarinas, duraznos y toda una estructura artística Son muchos meses de planificación, muchos meses de trabajo y básicamente hemos usado productos naturales de la zona Y solo una noche antes del desfile se colocan las flores para darle el toque final La mayoría son crisantemos blancos los que ven aquí, margaritas de colores, unas son naturales, otras son tinturadas Rosas, que esos son los que ponemos los últimos tres días para que no se marchiten al día del desfile Elementos también que ya son elaborados como las galletas y el pan para dar realza a la alegoría Sobre estas plataformas de 6 metros de largo y 12 de alto irán las reinas engalanando las avenidas Ceballos y Bolívar Vamos a tener un desfile más grande que otros años, ese año estarán 20 alegorías Tendremos la parte también de los cantones con sus alegorías también que nos acompañan Otra de las obras artísticas es la alegoría que se exhibe en la catedral en la que colaboran grupos religiosos Y esta vez también tendremos pintura al óleo sobre el pan Y esta vez también tenemos la posibilidad de que la alegoría sea movible Y garantizando también que la gente pueda admirar esta belleza que está construida especialmente con elementos granos secos, flores, frutas y también pan Cientos de personas podrán admirar la obra luego de la bendición de las flores, el pan y las frutas En esta edición 2019 tiene un mensaje claro para el Ecuador Nuestra alegoría tendrá el lema familia, tu vocación es el amor En Ambato con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas